Ay, ¿qué pasó? Carmen Salinas, sí señor, que estuvo en la develación de la placa allá en la Ciudad de México de las 100 representaciones de la puesta en escena No Soy Lo Que Soñé de Rosita Pelayo Bueno, ahí, ahí develó la placa y la prensa al final, bueno pues, ella dijo, le hicieron varias preguntas entre ellas, que si sigue siendo amiga de María Victoria Amistad de Loncán, de Caprecito Se dejó caer, no me digas Ya ves que subieron sus roces en perfume de Gardenia, pero sí dejó en claro que su intervención en perfume de Gardenia fue fundamental en el contenido de la obra Eso ¿Quieres ver qué contestó? Sí, vamos a ver qué dice la bomba ¡Bombo! Hay una historia ya No digan que había porque no había Y ahora ya sí hay una historia Y ya tienes saturado de vuelta tu recadera, este Omar Suárez Borra todos los recados que tienes para que contestes, bombo Los tiempos no están para estar haciendo berrinches de que, ay no, de que, no, no, no Vamos a trabajar Bueno, así Es muy difícil hablar de, mejor, mejor, mira, me, 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 me abstengo de hablar de ese problema Porque yo nunca lo busqué, ni voy a aclararlo, porque yo nunca le hablé a nadie No le hablé a Pepito, no le hablé a nadie para decirles Fíjate que van a, me va a entrar, no, no, yo nunca le hablo a nadie Porque yo respeto mucho las decisiones de un productor, de un empresario Y yo, bienvenidas todas las que quieran entrar Decirte todas es mexicanas, cubanas, rusas, las que quieran entrar Oye, dice, bienvenidas todas, pero conmigo se van a topar Oye, pero, pero defendió a Ninel Conde Porque ya ves que empezaron a decir la prensa Y ahí entra el pasillo de que no, que no era taquillera Y dijo, ¿cómo no? Ninel Conde es taquillera Es la que vende los boletos Y es inteligente Claro No, 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 vaya, los taquilleros son todos Estamos hablando, Charles, de un cartel de grandes actores como Andrés García, Carmen Salinas David Cepeda también es taquillero Pero acuérdate que es tanto, es tanto el ego de tantos artistas Que luego en el acomodo, empiezan los roces De hecho, hay que recordar que los roces entre María Victoria, Andrés García y Carmen Salinas Fue debido al primer crédito de la obra Aquí en Monterrey pasó que Andrés García no quería salir Exactamente Andrés García no quería salir Bueno, ya dejen de rozarse, chicos, dejen los roces ya Los roces que hay ahorita aquí Y les fascinan esos ¿No? Corte comercial ¡Vivos! ¡Andrés Vestilo! ¡Vámonos! ¡Pónganse talco!